Música Hoy estamos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, acompáñenme. El Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, es un bello edificio ubicado frente a la catedral. En el siglo XVI, este edificio estuvo asociado al culto religioso. Más tarde, en el siglo XIX, se convierte en el Congreso de Morelos y en el siglo XX, en la Presidencia Municipal. Música El Museo constantemente alberga obras de estudiantes de arte del estado de Morelos. Música El Museo cuenta con seis salas de exposición temporales y seis salas de exposición permanentes. Música En los alrededores del Museo Coanáhuac está el mercado de artesanías, donde podrás encontrar piedras de orfebrería con magníficos diseños. Música Estamos en el Mercado de la Plata y las Artesanías, uno de los principales puntos a visitar en el Centro Histórico de Cuernavaca. Música Esta casa tiene una construcción de poco más de 120 años y perteneció a Mario Moreno Cantinflas. Música Música Con frecuencia se podían ver en este lugar personalidades del medio artístico. Música El diseño de la alberca, Gaya, la diosa griega de la fertilidad, fue un regalo del maestro Diego Rivera a Cantinflas. Música Este mural es una réplica de la obra del maestro Diego Rivera, Un domingo en la Alameda, hecho por la artista mexicana Ana Barreto. Música 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 La comida de Casa Rivera es una delicia, y la atención del personal, totalmente cálida. Música Estos son los chiles Casa Rivera, uno ancho, uno güero, bañados en salsa de elote y en salsa de frijoles. Música Música Mientras sigo disfrutando de mi postre, me despido de ustedes. Esto fue Turistiano con Mariela. Yo soy Mariela Sanders. ¡Hasta la próxima! Música 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 Música